¿Qué es la gritería de Penitencia? Iniciada la tarde en la ciudad colonial de León, pobladores de todo el departamento y otras ciudades del país caminaban para apreciar los altares elaborados para la gritería de penitencia, popularmente conocida como gritería chiquita, celebrada todos los 14 de agosto de cada año. Uno de los altares más llamativos por el uso de alimentos de la madre tierra fue el construido por el Marena, Inta e Inifón. Bueno, ha sido un trabajo prácticamente en alianza, en unidad, en familia, con la comunidad educativa de la escuela Teresa Arce, del reparto primero de mayo del municipio de León. Entonces, esto para nosotros es un orgullo poder compartir con todo el pueblo leonés mariano este altar que está hecho con amor, con cariño y en familia. Ya a las 6 de la tarde, al son de gigantonas, cohetes y toros encuetados, las y los leoneses iniciaron a celebrar esta tradición de la Virgen de la Asunción. También alegre y está la policía resguardando el orden, me encanta, para que es tranquilo todo. ¿Su nombre? Claudia Espinales. Lo más lindo y lo más bello que puede haber en Nicaragua. ¿Qué más? ¿Es de León o qué? Claro. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Buenísima está la Virgen de la María. Todos los leoneses se suman a esto. Ah, sí, todos los leoneses, todos los años los sumamos a esto. ¿Cuál es la importancia de celebrar la función de María? Es la, ¿cómo se llama? La erupción del volcán, que siempre estamos viniendo a la feligresía de la Virgen María. ¿Su nombre? Argeni David. La gritería de penitencia de la Virgen de la Asunción inició a celebrarse en el año 1947, tras una promesa del pueblo de León a la Madre de Dios por la amenaza del Cerro Negro. Hoy, a 69 años de esta tradición católica, los leoneses celebran con mucha devoción. Para Marena TV les informó Silvia Membreño.